El dedo es una figura que se ejecuta con una sola mano donde el bailador demuestra su habilidad de hacer toda la figura utilizando un solo dedo 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Porque comenzó la fiesta y esto no ha quedado hasta el otro día Riga, abominación, que obligue y uso de eso Seguro que sí Para que lo vayas de goce que he hecho mal No es de lo que he vivido El dedo, por eso que soy muy feliz Ay, mira Tú con envidia y yo Y en mi gozadera Y en mi gozadera El dedo, por eso que soy muy feliz Y en mi gozadera